Ubicada en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UADC, la Clínica de Alergia surge hace más de 20 años ante el incremento de este tipo de enfermedades en la región, aunque estos padecimientos afectan tanto a personas adultas como a infantes. Investigaciones llevadas a cabo por la clínica en la Comarca Lagunera durante los años 2006 y 2010 revelaron que un 10.5% de menores de entre 6 a 7 años y adolescentes de 13 a 14 años sufren de problemas alérgicos. Es por eso que la clínica ofrece una gama completa de servicios que van desde consultas hasta pruebas de alergia para detectar qué agentes provocan el desarrollo de esta enfermedad. El proceso es inocular en la piel las sustancias que estamos supuestamente sospechando que puedan estar generando la enfermedad y las reacciones son inmediatas, en cosa de media hora tenemos el resultado. El también catedrático de la Facultad de Medicina dijo que la identificación de los alérgenos facilitan los tratamientos personalizados, ya sea retirando al agente causante o a través de la inmunoterapia. Entra una segunda alternativa que es el manejo de las vacunas, que se llama inmunoterapia. Esto provoca en el organismo, bien llevado, tolerancia, se vuelven tolerantes las gentes a los elementos que le generan problemas. Siempre debe ir apoyado esto con medidas de higiene en el medio ambiente del hogar y con fármacos. Y obvio, una vigilancia periódica de la evolución del paciente. Al mes, la clínica atiende un promedio de 150 pacientes. Tanto la consulta como el tratamiento es accesible para la población, pues el objetivo principal es ofrecer esperanza y alivio a quienes padecen estas enfermedades. Si usted está interesado, puede agendar una cita a través del teléfono 8713-162727 que atiende en horario de oficina. Edith González, Meganoticias.